Quieres 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 Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida El regalo que nos da el amor Sin jamás esperar Dar solo radar Siempre y todavía más Amar Para poder luchar Contra el viento polar Descubrir la belleza del mar Guerrer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer dentro del corazón Sin pudor Sin razón Con el fuego En la pasión Y volar En la pasión En la pasión Un rato En la pasión Y volar El casco De la pasión Nuestra asla Gracias.